Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Han pasado siete años desde que las diferentes nacionalidades de la provincia de Orellana fueran incluidas en el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Esto se dio gracias a la decisión política de la señora Guadalupe Llori, prefecta de Orellana. Quien por justicia y equidad inició los proyectos de participación ciudadana incluyendo a los hermanos Schuar, Quichuas y Guaudanis. Así recordó el licenciado Jerónimo Ligui el trabajo que se ha venido desarrollando para hoy en día obtener la creación de la Dirección de Nacionalidades. Realmente desde el año 2005 esta viene siendo parte de lucha de los pueblos y nacionalidades de Orellana y hoy, justamente hoy día, se ha planificado ya la entrega oficial de las oficinas que va a trabajar la Dirección de Nacionalidades de Parque de la Ciudad Prefecta. Ya lo tenemos organizado y aquí no lo podemos llevar a la oficina, pero sí lo tenemos ya para poderles indicar en fotografía de cómo la oficina ya está establecida. Entonces, a partir de hoy, nosotros ya vamos a implementar ya trabajos propiamente en el campo con las comunidades y las organizaciones que queremos coordinar con ellos. El trabajo conjunto de cada nacionalidad ha permitido hoy en día la creación de esta dirección. El Gobierno Autónomo Provincial de Orellana es una de las primeras prefecturas que crea esta unidad administrativa para fortalecer la identidad, cultura y cosmovisión de las nacionalidades de esta provincia amazónica. Es así que el pasado viernes 1 de junio se realizó el lanzamiento oficial de esta dirección. Hermanos Kichuas, Guaudanis, Shuar y Agua felicitaron el trabajo que viene desarrollando la Prefectura de Orellana en favor de sus pueblos. Y hoy vamos a tener ese gran lanzamiento de las tres nacionalidades acá en esta provincia para poder manejar y trabajar en conjunto con nuestra provincia de Orellana y con la Prefecta Guadalupe Llori. Ahorita estamos contentos con esta creación de las nacionalidades. Por fin estamos, ya quiere decir, levantando un paso adelante con las Shuar, Kichua, Guaudanis y Agua, las cuatro nacionalidades que estamos aquí en esta provincia de Orellana. En primer lugar, yo debo agradecer a la señora Prefecta, a Guadalupe Llori, quien ha puesto ese empeño de comprender la necesidad más primordial de las nacionalidades. Justamente hace años atrás que se venía hablando de la creación de la dirección de Mesa de Nacionalidades. La dirección de nacionalidades desea garantizar la unidad en la diversidad y el suma causa y de las nacionalidades y pueblos de Orellana, en estricto cumplimiento a los derechos colectivos e individuales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y de las normas internacionales, para ejecutar planes, programas y proyectos con identidad cultural. Las principales autoridades provinciales, junto a la población de las diferentes nacionalidades, celebraron juntos un sueño que se ha podido plasmar y ser una realidad. La señora Lupita Llori, prefecta de Orellana, recalcó el compromiso y trabajo que esta administración provincial tiene con las nacionalidades de Orellana. Agradecer de todo corazón a todos los representantes de cada una de las nacionalidades y también a los 300 líderes que han sido convocados en este día, para que vengan y nos acompañen en este día tan importante como es la creación de la dirección de nacionalidades del gobierno autónomo de la provincia de Orellana. No me resta decirles a ustedes con cariño, hago formalmente este lanzamiento de la creación de la dirección de nacionalidades, así como les prometí en campaña y a todos sus dirigentes. Muchas gracias. Para augurar los mejores éxitos en todos los programas y proyectos que se desean realizar en favor de las nacionalidades de la provincia, el señor Rodrigo Román, viceprefecto de Orellana, alzó su copa y brindó por el trabajo mancomunado entre la ciudadanía y el gobierno provincial de Orellana. Y por el éxito y por el adelanto y desarrollo de todas nuestras comunidades a través de la dirección de nacionalidades, levantemos la copa y digamos salud por ello. Al ritmo de las danzas, Shuari Guaudani concluyó la presentación oficial de la dirección de nacionalidades, una muestra más del trabajo que ejecuta el gobierno provincial de Orellana en favor del progreso de esta provincia. Estas fueron las buenas noticias del gobierno autónomo provincial de Orellana.